Pero lo puede ganar en esta, atención que lo puede ganar en esta, le queda la pelota muy atrás, viene por el costado derecho, hace la pausa y la juega, más atrás, se repliega todo Senegal, la recibió Memphis, un sombrero, saca, saca Koulibaly, la vuelve a tener Blin, Blin por el costado izquierdo, la tiró adentro, la tocan siempre al ser una de más, De Jong mandó el centro, el arquero, el cabezazo, gol, captó, gol, gol de Países Bajos, gol, de Países Bajos, a los 39 minutos del segundo tiempo, apareció Gapco que recibió, Pico hizo la diagonal, nada que hacer para Mendy, que salió a tratar de cortar el centro, y Codi y Gapco, el número 8, de cabeza, abre el marcador, el centro de Jong, perfectamente habilitado, el arquero que no alcanza, y Gapco que le gana, lo anticipa, y de cabeza al triunfo, el equipo de Países Bajos, a los 39, Países Bajos, uno, Senegal, cero, el que hace el gol gana, veremos si es así. Precisión en el pase a la cabeza de Gapco, tardó en salir Mendy, y paga tarde esa salida, para que le convierta en el gol, quedó con el puñetazo al aire, el buen arquero del Chelsea, y Holanda, que de los dos, había llegado menos, Países Bajos, en el partido, se queda con la victoria. Hay uno contra uno, remate, cruzado, tapó el arquero, el rebote, tiró, gol de Países Bajos, gol de Países Bajos, Clasen, Clasen con Clasen, gol, 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 de Países Bajos, lo liquidó Clasen, el pelado, a los 53 minutos, en la última jugada del partido, me parece que otra falla del arquero, Mendy dio rebote, y Clasen, después de una peinada en el medio, la llevó Memphis, lo sacó a pasear a Coulibaly, remató, atajó al arquero, dio un rebote muy largo, y el jugador Clasen, con todo el arco, su disposición, remató, y la puso, a pesar del esfuerzo del futbolista que lo tapaba, no pudo evitar el gol, y Países Bajos, 2, Senegal, 0. En la propia red, Senegal recibió, en su propia red, la ineficacia, la timidez, la falta de criterio, para manejar la pelota en los últimos minutos, y por supuesto, llegar al vestuario, llamarlo por algún celular a Mane, y decirle, hicimos lo que pudimos, que fue muy poco.